Ay, ¿por qué Dios me daría tanto amor para quererte? Cierto, ay, que me has de engañar Ahora para olvidarte será preciso la muerte Cierto, ay, que me has de engañar Algún día viene mi alma con la mudanza del tiempo Cierto, ay, que me has de engañar Llorarás lo que yo lloro Sentirás lo que yo siento Cierto, ay, que me has de engañar Tanta peña padecida Tanta lágrima regada Cierto es que no te he de olvidar No será despediciada Cuando termine esta vida Cierto es que no te he de olvidar Cierto es que no te he de olvidar Cierto es que no te he de olvidar El carnaval está triste Se fue de pena llorar Ya no tiene a su coplero Que estrella lo alumbrará Ya no tiene a su coplero Que estrella lo alumbrará Conta buen flor de durazno La rioja no vio pasar Con su guitarra y la caja Cantándole al carnaval Con su guitarra y la caja Cantándole al carnaval Nogal, agüero, cisterna Cántame viejo nogal Ven y nombrame una copla Que alegre mi carnaval Ven y nombrame una copla Que alegre mi carnaval Chayero de San Agasta Las mozas lo extrañarán Llor a la loca en los noques Lágrimas de algas robar Llor a la loca en los noques Lágrimas de algas robar Cuando te nombre mi copla ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? Tal vez siguiendo un lucero Copleando en el más allá Tal vez siguiendo un lucero Copleando en el más allá Llor a la loca en los noques Copleando en el más allá Ven y nombrame una copla Que alegre mi carnaval Ven y nombrame una copla Que alegre mi carnaval Que alegre mi carnaval Que alegre mi carnaval